La Presidencia Municipal inició este jueves con la campaña de donación de plantas y árboles para la población, en la que se tiene previsto entregar hasta 30.000 ejemplares en condiciones de ser plantados. Así lo de conocer, Carlos España Martínez, Secretario de Servicios Públicos Municipales. La donación de plantas se llevará a cabo todos los jueves de 8 a 12 horas, en las instalaciones del vivero municipal ubicado en Avenida Alcaldes, en la colonia Ortega Douglas. Esta acción se realiza con la finalidad de que los ciudadanos tengan la oportunidad de adoptar diversas especies. Por lo que se hace entrega de hasta 10 ejemplares por persona. Para este gran programa como cada año, un programa que lo tenemos comenzando el día de hoy, y tenemos el pronóstico hasta el mes de octubre aproximadamente, y déjenme decirles algo importante. Teníamos el pronóstico de hacer una donación aproximadamente, Regidora Mirna, que nos acompaña, un promedio de más de 10.000 plantas, pero hacemos una corrección, así como lo estamos haciendo en la producción, que por cierto es una producción completamente de casa, son todas estas plantas que vamos a hacer en donación, es una producción 100% de casa, vamos a superar la meta de más de 40.000 plantas, que es lo que vamos a entregar. El titular de esta dependencia también dijo que cada jueves se entregan 50 fichas, y los interesados en adoptar estas plantas deben acudir con una identificación oficial vigente para recibir la donación. España Martínez explicó que están disponibles más de 40 especies que son resistentes a las condiciones climáticas de esta región. Vamos a tener el día de hoy, que pueden asistir todos los jueves, a partir de las 8.30, 9 de la mañana pueden asistir, hasta 10 plantas se les podrá entregar con una sola identificación, cualquiera que sea. Tenemos plantas como lo es el ajillo pinto, el agave, el ajillo verde, clavelina, calanchoe, margarita, tricolor, moro azul, el papiro estrella, el amaranto, dedo de niño, albácar, dedo moro, maracuyá, margaritón, nube, pensamiento, arrocillo, ayuve, chile, margarita botón, morada, panalillo, ruda. Y en los árboles también, que les vamos a poder hacer entrega, es acacia, casuarina, el fresno, el grano de oro, el mezquite, que también es muy querido en Aguascalientes, varadús, palma abanico, pirul brasileño, pirul criollo y el trueno. Más de 40.000 plantas, que es lo que tenemos en pronóstico de hacer entrega de hasta 10 especies. Aquí la finalidad también, lo hacemos con mucho cuidado y responsabilidad, es sí cuidarlos, sí hacer el cuidado correspondiente. Se pueden llevar hasta 10 plantas cada uno de ustedes y los próximos jueves. Lo hacemos hasta 10 plantas, pero si también con responsabilidad de decir, nada más me llevo uno, dos, tres plantas, pues son, por supuesto, con esa responsabilidad de cuidarlos. Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.